¿Qué es la construcción de la funeraria? ¿Qué es la construcción de la funeraria? Nosotros los deportistas de los Minas Viejos hemos venido luchando por recuperar lo que han sido los terrenos originales del Club San Lorenzo de los Minas. Es una edificación deportiva que está insertada en el corazón de lo que es los Minas Viejos, muy específicamente donde están los bomberos, que son quienes están ocupando la área. Fruto de esos contactos, recuerdo que el síndico Juan de los Santos hizo un descenso al área de los Minas con la finalidad de contactar algunas propiedades, entre ellos el garaje de los Mellizos, como le dicen. Y posteriormente se designó una comisión de comunitarios, miembro del Club San Lorenzo de los Minas, en los cuales yo estaba, para que contactara al señor Fellito, que es el propietario de donde estaba repuesto el cubano. Es una propiedad colindante a las instalaciones del cuerpo de bomberos. Recuerdo perfectamente esos contactos. Son las curvitas. Eso es lo que le decimos la curvita de los Minas Viejos. Y nosotros, en ese momento, conversamos con Fellito, conjuntamente con Huascarnín, Ángel Mesa, un sinnúmero de dirigentes, tanto deportivos como comunitarios del sector. Y nos sorprende, porque ahora vemos, a través de las informaciones vertidas en Ciudad Oriental, que se ha destapado una especie de caja de Pandora, cuando nosotros entendíamos como comunidad que íbamos a celebrar con Bene Plácito, que ya estaba resuelto el problema. Ahora surge una nueva situación con relación al precio, al monto, al contrato, así variaron el precio. Y evidentemente que eso amerita una exhaustiva investigación de parte no solamente de las autoridades municipales. Yo siempre he dicho que cuando en instituciones como esta se destapan este tipo de escándalos, de acusaciones y contraacusaciones, el Ministerio Público, en este caso, el Procurador General de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, por la investidura en que están envueltos los actuantes, o sea, las personas involucradas, que se habla del síndico, se habla de regidores, se habla de consultor jurídico, de secretario de sala capitular y demás, evidentemente que el Ministerio Público, tal y como le establece la Constitución, que solamente por el rumor público debe de actuar, debe de iniciar una investigación. Porque sí es cierto, como se ha dicho, que se varió el monto original que fue acordado por la administración municipal y que incluso se elaboró un documento alterando el precio final que se había acordado con el legítimo propietario de los terrenos, yo pienso que ahí hay un delito y pienso que las autoridades, tanto del Ayuntamiento como el Ministerio Público de la Provincia de Santo Domingo, debe de actuar, hacer una investigación exhaustiva y someter o tomar los correctivos de lugar de las responsabilidades personales que esa investigación arroje. Llámese como se llame, no importa la investidura que tenga la persona, yo creo que es el momento preciso para que en el país, y muy especialmente en el municipio de Santo Domingo Este, y sobre todo en las comunidades, los fondos públicos sean manejados con la pulcritud que amerita esta sociedad que tanto ansía vivir decentemente en un país. Gracias, Abel Matos.